desde la última expedición lunar en 1972 las grandes potencias mundiales como china rusia japón india eeuu y países de europa están interesados en volver a pisar la luna e incluso colonizarla ahora méxico se une formalmente a la carrera espacial para colonizar la luna este proyecto surge de la unión de la agencia espacial mexicana la empresa europea airbus y la empresa mexicana de reun labs que ya trabajan en un proyecto piloto de desarrollo de tecnologías avanzadas con la finalidad de recopilar procesar y utilizar recursos espaciales que hagan sostenibles las misiones en la luna y posteriormente la vida humana en entrevista para fox méxico carlos roberto de jesús duarte muñoz coordinador general de formación de capital humano en la agencia espacial mexicana reveló que el propósito de las investigaciones de los científicos mexicanos es aprovechar los recursos que hay en la luna para propiciar su eventual colonización y desarrollar asentamientos humanos yo diría que en unos 10 años ya podríamos tener asentamientos humanos en la luna con algunas personas trabajando y haciendo experimentos si lo que queremos es tener ciudades aunque sea una pequeña de unos 50 mil habitantes yo diría que el reto es enorme y tal vez en unos 50 años podría suceder eso se trata de aprovechar los recursos que hay en la luna para propiciar la eventual colonización del satélite y desarrollar asentamientos humanos el proyecto comenzará con el desarrollo de un sistema que se dedique a aprovechar recursos lunares como el regolito lunar para apoyar los asentamientos lunares puros de manera que se tenga una infraestructura sustentable mencionó el coordinador general en entrevista como una primera fase con ayuda de la tecnología de se considera obtener oxígeno y agua del regolito de la luna que son fragmentos de minerales rocas y depósitos superficiales que se encuentran en la superficie lunar nosotros lo vemos como un proyecto clave queremos formar parte de la explotación del nuevo espacio y para ello la colaboración con la industria local mexicana y por supuesto con la agencia espacial mexicana creo que es un proyecto pionero en muchos aspectos y veo que es un paso adelante de la industria comentó víctor de la vela jefe de latinoamérica de airbus de acuerdo al coordinador general de la agencia espacial mexicana este proyecto permitirá tener observatorios astronómicos desarrollar investigaciones especializadas obtener ventajas económicas ya que se desarrollarán estaciones intermedias de carga de combustible así como hoteles espaciales además el desarrollo de la tecnología espacial origina avances para la humanidad como en la medicina solución de alimentos química y transporte el proyecto piloto durará tres años para afinar los detalles tecnológicos y posteriormente comenzarán a hacer las pruebas para crear un ecosistema en méxico y así llevarlo a la luna nuestra tecnología es ideal para este tipo de desarrollos porque estamos hablando de innovaciones donde estamos haciendo cosas nuevas tenemos todo el soporte de la tecnología y nuestra cooperación con la nasa y agencia espacial europea tenemos esa solidez tecnológica y la ambición de realizar el proyecto añadió el coordinador general de la agencia espacial mexicana déjanos tu comentario qué te parece el proyecto de la agencia espacial mexicana en unirse a la carrera espacial para colonizar la luna si quieres más información te invitamos a visitar nuestra página de internet te lo dejaremos en la descripción del vídeo si eres nuevo en el canal suscríbete para más contenidos recuerda seguirnos en nuestras redes sociales